Deja volar libre tu imaginación Mira las olas del mar en el eje central Las palomas oxidadas que nos hablan de paz Y de un viejo marino que canta con su bandoneón No te deprimas, hay muchos crepúsculos por mirar O sea, de esos tipos que lloran en un callejón Las estrellas tienen clara su ruta en el cielo Y tú y yo no somos por menos que ellas No creo en el eterno río del dolor Vamos, echemos unas cuantas gotas de amor No creo en el eterno río del dolor Vamos, echemos unas cuantas gotas de amor Y deja crecer un poco de música En tu corazón, en tu corazón ¿Por qué no das a tu gente un poco de color? Son tan grises las calles por esta ciudad Siempre hay alguien hambriento de pan y de amor A ti no te sobran, pero tienes algo para dar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Por qué no sembramos cada uno siete plantas frutales? Y dejamos de ser robots con carnet de criminales ¿Por qué no nos damos una última oportunidad? Antes que el barco se hunda con todo y capital No creo en el eterno río del dolor Vamos, le echemos más cuantas gotas de amor No creo en el eterno río del dolor Vamos, le echemos más cuantas gotas de amor Y deja crecer un poco de música En tu corazón En tu corazón Un poco de música fresca 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 en tu corazón